Yo soy de por allá de Patepec, de la zona 7, Chotú. Mi nena tiene 5 meses, y yo no sabía nada, no sabía que iba a ser así. Nunca había visto a un niño así, ni había escuchado de él, pero créanme que para mí esto fue un cuate de duro, porque cuando me dijo el médico, yo me quedé sorprendida, no sabía si llorar o qué hacer. Triste, buen triste para mí. Primeros días, semanas, yo estuve muy chiste, yo lloraba, porque yo pensé que yo era la única, que era la única con la bebé así. Pero ahora que veo mucho es así, me doy cuenta que no soy la única mamá que ha pasado por este proceso. La verdad es que por medio de todo, por medio de todo. Por un volante y por medio de todo. A mí me ganaba un volante, y fue cuando yo busqué la página, y dije sí. Y cuando decidí venirme para acá, entré de parte de noche, y toda esa noche no dormí, y venía a ver, pues, antes de irme ya para acá, pero gracias a ti, chiquita, chiquita, chiquita. Mi amigo, es una gran alegría, felicidad, porque yo sé que en el trabajo, se me va a venir, y todo loco. Y ahora también se fue muy muy feliz, y estoy muy agradecido, que ustedes, es una gran bendición, que ustedes han alcanzado, y que son especialistas en esto, que no podemos encontrar en otro lado, que es muy, como cualquier médico, uno va a cualquier nuevo, pero esto sí es muy difícil, porque aún no hay, porque está. Sí, por eso estoy bien agradecido a todos los días, en estos días atrás, del domingo, domingo para allá, digamos, yo estaba bien, asustada, nerviosa, preocupada, en fin, que de todo. El domingo acá, casi me desmanté, de las vueltas, o las penas, y preocupaciones, como mamá por mí. Pero gracias a Dios, ahorita, en el momento antes que Daniela entraba, sentí una gran paz, una gran tranquilidad, porque yo sé que es Dios, y luego ustedes, que vienen a salir bien. Pues fíjese que, yo pienso que para ella va a ser muy bien que le haya operado, y que todo va a ser, en pensar que estuvo bien que la traje ahorita, porque como lo que yo pienso, como ella ya va a empezar a comer, y así con el estado que está, y va a ser un poco complicado. Pero igual he estado preguntando, y dice que los bebés han podido comer, a pesar que tienen este otro problema, y eso es lo que a mí me preocuparon también, porque yo no me comí, pero gracias a Dios, ustedes me explicaron también que si puede comerme, tranquilísimo, es que ánimo, que confía en Dios, porque todo sale bien, porque Dios es perfecto, y Dios es bueno, es maravilloso, porque yo creo que hoy, muy, muy, estoy muy agradecida por estas, de mi vida, porque no cualquier persona defiende la mano, y yo creo que van a recibir una gran recompensa con Dios, porque esto es, para uno, una gran ayuda, que imagínense que ustedes lo cobran, todo que sale gratis, lo único que uno gasto es gratis, y esto es una gran bendición para todas las mamás, es una gran bendición, es una gran ayuda que le dan a uno, digo muchísimas gracias, que sigan ayudando a más niños, y la bendición es por Dios, y Dios va a pagar todo esto, porque quizás no va a estar bien, y Dios va a pagar todo esto, porque no va a pagar todo esto,